señores tenemos que tener una conversación importante sobre starfield un videojuego que yo personalmente cuando lo he jugado me gustó mucho pero curiosamente es como que intento volver a jugar el videojuego intento volver a disfrutarlo y como que ya no me vuelve a enganchar es una cosa muy rara no me ha vuelto a enganchar no me ha vuelto a me cuesta volver a jugarlo como lo jugué en la primera vez que lo sé muchos videojuegos con muchos videojuegos pasa eso de que ya no es lo mismo como la primera vez pero con starfield hay algo más allá que es como que lo juego y es que es como prefiero jugar a otra cosa en realidad y es que ahora son las ofertas de navidad vale y ahora puedes conseguir starfield bueno a un buen precio lo podéis ver aquí abajo podéis ver que bueno está es un buen precio para un juego que ofrece tantas horas de diversión y todo eso y pues mucha gente lo está comprando mucha gente lo está jugando ahora en navidades especialmente porque son navidades y también la gente tiene más tiempo para jugar y eso es genial pero hay una cosa que está pasando muy curiosa críticas mayormente negativas las más recientes esto es bastante interesante y en este vídeo quiero realmente tratar los dos motivos de por qué yo creo que starfield a día de hoy está siendo tan criticado dos motivos que de verdad os digo que os quedéis hasta el final del vídeo y me digáis también vuestra opinión porque creéis que starfield está siendo tan criticado y no el argumento de la guerra de consolas no me sirve porque esto es el mundo de pc y creedme la gente de pc piensa en todo menos en la estúpida guerra de consolas eso sí quiero hacer una pequeña mención rápida a verdad redemption 2 tranquilamente uno de los mejores videojuegos de la historia en mi humilde opinión y lo tenéis por 16 euros en instant gaming un precio de risa 73 por ciento de descuento y ya te digo es el mejor mundo abierto de los mejores mundos abiertos que puedes jugar a día de hoy os dejo el enlace en la descripción si os gusta el antiguo oeste y todo eso dios mío es una maravilla de videojuegos es un orgasmo visual y narrativo os lo digo de verdad enlace en la descripción instant gaming para better version 2 hablemos de starfield porque si pasamos de better version 2 uno de los mejores juegos de mundo abierto de la historia a starfield juego que es de 2023 repito 2023 y quiero que eso entre en vuestras cabezas 2023 un juego de 2023 que tiene un diseño de juego de 2011 ese es el problema que tiene starfield ese es el motivo de por qué tanta gente en realidad está tan decepcionada con este videojuego porque hay una cosa bastante curiosa y es que lo que es muy interesante es el hecho de que curiosamente starfield cuando fue su estreno tuvo ese pico de ventas y ese pico de críticas positivas que bueno en la gente lo estaba disfrutando había mucha gente disfrutando y mucha gente diciendo que era maravilloso dios mío es starfield pero lo que pasa aquí es que ocurrió una cosa bastante interesante y es que ha pasado el tiempo han pasado las semanas los meses y las críticas de starfield han ido hacia peor han ido a menos y es que yo personalmente tengo una teoría de por qué creo que starfield tuvo buenas críticas al principio pero luego fue yendo a peor hay varios factores que llevaron a que la gente deteste este videojuego a que la gente lo critiquen y que no perdonan absolutamente nada y vamos a empezar primero por eso el diseño del videojuego en sí de hecho el primer problema evidente de este videojuego es precisamente eso el diseño del videojuego porque no sé si os habéis dado cuenta que durante este vídeo he estado haciendo las transiciones con pantallas de carga y es que jugar a un juego de beresta en pleno 2023 se siente exactamente igual de tedioso imagínate que por cada maldita escena que tienes que hacer en el videojuego por cada maldita escena que tienes que entrar en un videojuego tienes que hacerlo a través de una pantalla de carga bueno claro eso tiene sentido evidentemente hace más de 10 años pero estamos en una época en 2023 donde se hace se hace uso de la memoria de las consolas que es bastante avanzada y no sólo eso se hace uso incluso de cosas como la ssd que bueno realmente ya no hace falta tanta pantalla de carga se puede disimular más se puede disimular menos pero las pantallas de carga no son tan necesarias pero de alguna manera be desda es capaz de meterte pantallas de carga por absolutamente todo y eso es el primer red flag enorme que tiene starfield un juego de 2023 que se siente como un juego de 2010 o incluso 2011 que es cuando salió skyrim por ejemplo pero lo que es curioso es que no son sólo las pantallas de carga es que mira ahora quiero coger mi móvil que tengo que hacer yo para coger mi móvil oh hostia así o sea tuve que ir al menú y pasar por tres diferentes menús para coger mi móvil sí podría poner mi móvil en el menú de favoritos de starfield pero efectivamente hay objetos que no caben en ese menú de favoritos y sí o sí tienes que entrar en los menús y es un coñazo espectacular y es increíble como el diseño del videojuego es tan anticuado y que me vuela la cabeza como un videojuego en 2023 depende de tantas pantallas de carga y depende de tantos menús es una maldita locura de verdad y también es una locura el pensar que efectivamente este es un juego de exploración espacial o sea un juego de exploración espacial para que realmente se sienta grande pues tiene que ser un mundo abierto como tal un mundo de verdad con planetas explorables y quieras sólo el problema es que no se siente de tal manera en starfield son instancias separadas los planetas son instancias separadas pero peor aún el planeta en sí son diferentes instancias son diferentes pantallas de carga y diferentes zonas que no llega a ser no llegas a explorar el planeta como tal entero y eso ya es como que mandos a ver quién tuvo estas ideas tan bizarras pero yo creo que uno de los motivos por los cuales starfield está siendo muy criticado a día de hoy es más que nada ahora mismo ahora mismo al menos es que los desarrolladores están haciendo el imbécil lo siento pero de verdad están actuando como niños pequeños son lo que pasa tú no le puedes decir a tus clientes cómo se tienen que sentir con tu producto si tu producto falla es porque falla si tu producto no da buenos resultados en tu propia comunidad en tus propios usuarios es porque no da buenos resultados realmente el problema que tiene starfield ahora es que efectivamente los desarrolladores están haciendo respuestas bastante terribles a sus propios usuarios en las críticas de steam la gente ponen sus opiniones las opiniones negativas y los desarrolladores en vez de responder de una manera oye pues vale tomamos nota para mejorar el juego o tomamos nota para nuestro próximo videojuego etcétera etcétera o sea en vez de tomar las críticas de esa manera imagínate que tú por un momento le dices a vedesda oye vedesda no me gusta tu videojuego por esto por esto por esto y quieras o no no sólo eso o sea no es sólo una opinión es una opinión de una persona que ha pagado dinero por tu producto no entonces tú le respondes a tu usuario tú como vedesda le respondes a tu usuario y en vez de decirle eso de tomamos nota y tal coges y dices que tú no sepas disfrutar de nuestro videojuego es tu culpa a quien en su sano juicio se le ocurre decir esa clase de cosas a quien como desarrollador se le ocurre decirle al cliente cómo se tiene que sentir con su propio videojuego con el videojuego que él ha comprado entiendes eso es el problema imagínate ir al cine ver una película como la de barbie vale a mí barbie me parece una de película porque lo es es una de película con un mensaje de mierda es mi opinión y el desarrollo y la trama es terrible de esa película imagínate que yo se lo digo vale al director de la película os lo digo al estudio que lo ha hecho y les digo que me pareció una por esto por esto por esto y ellos me responden no el hecho de que no te guste nuestra película es tu culpa en serio bro es increíble pero así a modo de conclusión porque narices este videojuego cuando se lanzó tenía críticas mayormente positivas o por lo general bastante positivas y porque con el tiempo se ha ido a menos yo creo que entiendo por qué por esos dos motivos que os he comentado porque al principio la gente que compraba el juego eran los súper bedesda fans los súper fans tryhard diehard total de bedesda gente que ya sabe cómo es un juego de bedesda gente como yo que yo disfruté de starfield yo he disfrutado de starfield pero por qué porque yo cuando empecé a jugar el videojuego yo jugué a starfield con la mentalidad de que es un juego de bedesda con lo bueno y con lo malo que conlleva eso entonces claro como yo hemos sido unos cuantos miles pero el problema es que el juego se vendió como este juego de masas este juego increíble para todo el mundo para exploración espacial no sé qué no sé cuánto y claro con el paso del tiempo la gente mucha gente especialmente los que no conocen a bedesda y los que nunca jugaron a un juego de bedesda anteriormente juegan a esto y dicen esto es una mierda o no no que es una mierda pero a lo mejor simplemente se siente totalmente anticuado se siente arcaico se siente viejo y damas y caballeros ese es el problema de starfield el problema de starfield es que se siente un juego de 2011 recién sacado en 2023 ese es el problema y me duele porque es un juego que a mí me ha gustado yo lo he disfrutado pero se siente arcaico y eso es una realidad y para las masas para el público masivo para el público grande este juego es caquita tristemente y sabes que es motivo de preocupación cuando hasta la propia comunidad del modding dicen que este videojuego es mierda tal cual el que hizo la mod de multijugador de skyrim dijo que no quiere hacer una mod de lo mismo de starfield porque no cree en este videojuego y cree que starfield es mierda así que yo mi conclusión es por favor bedesta actualizar ese motor gráfico si lo habéis actualizado con starfield pero tenéis que realmente empezar con un motor totalmente desde cero olvidaros ya de una maldita vez de esas pantallas de carga hacen los mundos de verdad abiertos y no intentéis hacer cosas extrañas de verdad se os da muy bien hacer mundos maravillosos inmersivos seguid por ese camino pero simplemente haciéndolo aún mejor y modernizando las mecánicas más si conseguís eso the elder scroll 6 será un maldito juegazo un juegazo que no es sólo para los fans de bedesta sino que será un juegazo también para los que no son fans de bedesta y el problema de starfield es que sólo los fans de bedesta realmente lo disfrutan los que no son fans lo detestan señores dadle like suscríbete a la campanita y recuerden que la vida es hermosa nos vemos en el siguiente vídeo chaito chicos chaito chaito